Bueno, Palestino siempre me ha parecido una buena institución desde que nos enfrentábamos, desde las inferiores y todo. Así que hoy que estoy acá, aprovechar esta oportunidad y dejar todo en cada entrenamiento y en cada partido que me toque jugar. Es un entrenador con mucha trayectoria, creo que hay que aprender mucho de él y es lo que tenemos que tratar de aprender como grupo, tratar de ponernos a disposición de su trabajo y lo más importante es que como grupo podamos andar bien porque si nos va bien como grupo lo individual resalta mucho más también.